Joan Constantín. Ella es mi hermana Victoria. Victoria, Joan Constantín. Te presento al talentosísimo Joan Constantín. ¿Ustedes se conocen? Eh... No. No nos conocemos. José Ángel Arriaga. Mucho gusto. Él es el guardaespaldas de mi hermana. Sí soy. Mucho gusto. Soy Joan Constantín. Ah. Ay, ¿me disculpan tantito? Bueno. ¡Victoria! O hablas tú o hablo yo. Soy Joan. Déjame que te explique. ¿Qué me vas a explicar? Estás engañando a la señora Victoria. Oye, ella sabe que estás jugando ese jueguito de la doble personalidad. Por favor. Y las arañas. Por favor. Tarde o temprano todo se va a saber. Te lo advierto. Hagamos una cosa. Lleva a Adriana a su casa. Luego regresa aquí y yo te lo explico todo. Por favor. Era mi hermana. Te manda saludos. Gracias. Ya nos podemos ir. Hasta más tarde, Joan. Ah, ¿me das el avión? Ah, sí. Toma. Sí. Hoy mismo lo leo y te doy mis comentarios. Hazlo. El avión. Me interesa mucho tu opinión. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, Carlos, o como te llames, no voy a permitir que sigas engañando a la señora Victoria y a su hermana. Déjame que te explique yo. No quiero que me expliques nada. ¿Qué me vas a explicar? Que para la señora Victoria eres un empleado de un... de un... de alimentos importados o lo que sea. ¿Y para la señora Adriana qué? ¿Un gran cineasta? ¡Ay! Y cuando Aníbal Balvanera me echó de su empresa sin contemplaciones, no solamente contento con eso, habló con todas las agencias de publicidad para que no me contrataran. Es más, cuando fui a buscar a Victoria a su boda con Britt, me amenazó de muerte. Por eso decidí irme a España. Así es como me convertí en Joan Constantín, el afamado director y bla, bla, bla. Bla, 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 bla. ¿Sabes? A mí no me interesa oír esa historia. A mí lo que me importa es proteger a la señora Victoria. ¿Y por qué, Adriana? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque... Estoy profundamente enamorado de ella. Lo sabía. Desde el primer momento en que los vi sabía que había algo entre ustedes. No, pues tú no sabías nada. Porque te equivocas. Entre la señora Victoria y yo no existe absolutamente nada. ¿Ah, no? No. Y yo sí te estoy diciendo la verdad. No como tú, que eres un embustero. ¿Y por qué riegas y la quieres tanto y tanto dices que la amas? No existe nada entre ustedes. Pues porque no se puede. Porque hay cosas personales que me lo impiden. ¡Que me frenan! Entre la señora Victoria y yo no puede haber nada. ¡Y ya! ¿Tú por qué inventaste esa patraña de que eras un empleado de una tienda de alimentos importados y todas esas payasas? Porque hace 25 años en Victoria pudo más la presión de su padre que el amor que le tenía a un humilde trabajador. Lo único que estoy haciendo es dándole la oportunidad para que rectifique esa decisión. Pues sabes que, Constantino, lo que sea, con tus dudas le faltas más al respeto. ¿Y por qué Constantino, Carlos? Pues porque tu nombre es Joan Constantino en esta historia, ¿no? Pues sí, tienes toda la razón. Igual tendría que pelear con mi propio nombre, con lo que tengo actualmente. Melear. ¿Contra quién? Pues tú eres un contrincante bienvenido. No, ¿qué contrincante ni qué nada? Te equivocas otra vez. Ya te dije, entre la señora Victoria y yo no puede haber absolutamente nada. ¿Sabes qué? Te voy a dar hasta esta noche para que le digas la verdad. Si no, yo mismo lo voy a hacer. No lo dudes. ¿Por qué será que no te tengo confianza? Que no te creo. Te voy a demostrar que no miento. ¿Bueno? Hola, Victoria. Soy yo. Necesito hablar contigo de algo muy importante. ¿Te parece si nos vemos esta noche? Está bien, Carlos. ¿A qué hora? Perfecto. Ahí estaré. Era Carlos. ¿Quiere hablar conmigo? Quedamos de vernos esta noche en el departamento de Jocelyn. Ay, hermanita. Ya quita esa cara o vas a asustar a Carlos. Ya, olvídate del trabajo. Ponte hermosa que tú y yo vamos a salir. Pero... ¿Pero qué? Ándale, hazme caso. Te tienes que desentender de tantos problemas. Un cambio de aire te va a ayudar a desestresarte. Sí. Está bien. Tú ganas. Voy a cambiarme. Ándale, ándale. Ponte guapa. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué no es el guión de su película? Sí, era. Pero este proyecto se canceló. Qué mala suerte la mía. Ese trabajo me hacía tanta ilusión. Ay, señorita. ¿Qué? Mire, y si la señora Victoria le escribiera un guión, ¿usted cree que lo podrían hacer para el cine? Bueno, bueno, para eso se necesita tiempo. Ahorita Victoria está muy ocupada. Ahorita no le puedo pedir eso. Pero a ver, si les da a leer Amores Verdaderos. Tuviste una idea genial. Sí. ¿Tú crees que a Victoria le gustaría que yo presentara su novela? No, seguro que no. Bueno, entonces tengo que pensar cómo le voy a hacer. ¿Cómo le voy a hacer? A ver, ya. Venimos a escuchar una plática que Joan Constantín le va a dar a un grupo de alumnos de cine. Por fin voy a conocer a Joan Constantín. Sí. José, dígame. Tengo algo que comentarte. Sí, 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 sí. Seguí tu sugerencia y le envié el texto de la novela de Amores Verdaderos a Joan Constantín. Solo espero que le guste y que la quiera hacer película. Sí, qué padre. Yo, la verdad, no sé qué decir. Yo creo que a su hermana Victoria le va a dar una gran sorpresa, muy desagradable sorpresa. No, 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 no te preocupes. Joan no se va a enterar absolutamente de nada. No lo creo. No, 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 mira. Tomé la precaución y abrí un nuevo correo para enviar la novela de Victoria. Así que Joan no se va a dar cuenta de que la historia la escribió mi hermana. ¿Los dos no? Sí, no te preocupes. Yo espero que a Amores Verdaderos le guste. Yo estoy segura de que si le encanta, va a dirigir la película. ¿Qué pasa? Le estaba explicando lo de la plática. Venga, Sarriaga. Ahí vamos. Allá está Joan. ¿Dónde? Allá. ¿De la vaca? Por favor. Hola, señor. ¿Señor? ¿Sabe qué la conferencia? Gracias, gracias por venir, pero me gustaría que las preguntas fueran después de la charla. Con permiso. Gracias. Joan. Joan. Ven, te quiero presentar a mi hermana. Joan Constantín. Ella es mi hermana Victoria. Victoria. Joan Constantín. Victoria, te aseguro que todo tiene una explicación. Si tú me dejas solamente un minuto, yo te puedo... ¿Por qué, Victoria? ¿Tú conoces a mi hermana? Con permiso, con permiso, con permiso. Señorita, Adriana, ¿por qué no me acompaña, por favor? ¿Por qué? Porque créame, créame, ellos dos tienen que estar solos. Venga. ¿Qué me vas a explicar? Que durante todo este tiempo me has tratado como una estúpida. Que me viste la cara haciéndome creer que eres un empleado de una tienda de alimentos importados. Cuando en realidad... Victoria, te aseguro que este no es el momento ni el lugar como para que yo te pueda explicar. Entonces, ¿cuál es el lugar indicado? En el departamento de lácteos de la tienda de alimentos importados donde tú supuestamente trabajas. ¿O dónde? ¿Qué me vas a decir? Ay, por favor. Hola, hola. Ay, pensé que llegaba tarde. No, 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 Jocelyn. Llegas justo a tiempo. Señor Constantín, me permite una pregunta. Quisiéramos saber sus opiniones antes de la conferencia de la prensa. ¿Es verdad que tuvo discrepancias con el guionista? No, no, Jocelyn. Diga lo que digas. No te voy a perdonar que te hayas prestado esta farsa. Por favor, no digas eso, Victoria. Somos amigas de Ale. ¿Cien años? Sí. Eso debiste haber pensado antes de prestarte a semejante engaño. Me había querido evitarle esta pena a su hermana Victoria, pero es culpa de ustedes. Porque no me dijeron a dónde veníamos, ni por qué veníamos, ni a qué veníamos. No, no, no. A ver, dices que Carlos González y Joan Constantín son la misma persona. Eso, precisamente. Eso. El amor de juventud de su hermana. ¿Y desde cuándo lo sabías? ¿Por qué no me habías dicho nada? No me diga eso, por favor. Ni se enoje conmigo. José Ángel. José Ángel. No somos amigos. Somos. Entonces. Pues, es que ya le dije. Hasta hoy me enteré. ¿Y por qué no me lo dijiste de inmediato cuando ya lo sabías? Me voy. No, Victoria, espera. Victoria, Victoria. Ve con ella, hergada. Señora Victoria. Señora Victoria. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Joan? Adriana. ¿O Carlos, como sea que te llames? Adriana, antes que nada, perdóname. Pero aunque no lo creas, yo te puedo. Abusaste de nuestra confianza. Nos mentiste a mi hermana y a mí. No pienso trabajar contigo. Empustero. Mentiroso. Adriana. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Escondiéndome la verdad, Adriana? No, no, no. A ver, ¿por qué no me lo dijo en cuanto lo supo? Ya le expliqué a su hermana que me acabo de enterar apenas algunas cuantas horas. Ay, todavía no puedo creerlo. Es como un mal sueño. Y yo como tarada, haciendo el papel de mi vida, quedé como ridícula. Usted no quedó así. Pero tampoco es culpa de... Puse en su lugar a Joan o Carlos, como se llame. Le dejé bien claro que en la vida jamás pienso volver a trabajar con él. Y usted... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Espérase, por favor. A ver, yo necesito que... Ya, al fin llegó aquí el señor. El que tiene que decirles lo que les tiene que decir. Fuiste tú, ¿verdad? Yo. Tú se lo contaste, seguro. Claro que no. No, no. No te preocupes, él nunca habla. Secreto que sabe, secreto que se guarda. Te lo recomiendo como guarda secretos. Bueno, ya. ¿Por qué no dejamos hablar a aquel señor? Y que les explique por qué él y yo queramos en que él les iba a decir todo. Arriaga tiene razón. Yo le pedí que no te contaran nada. ¿Qué no sé yo? Que revelara toda la verdad. Bueno, ¿y qué? ¿A mí quién me lo voy a informar? Que estoy pintada en la pared, no cuento. A ver. Adriana, yo te voy a dar todas las aplicaciones que tú quieras, pero por favor, déjame hablar con tu hermana primero, por favor. Así vas, por supuesto. Bueno, yo me retiro, ¿eh? Porque me parece que aquí el señor por fin va a despepitar. Voy a andar por ahí. Si me necesita, ahí me avisa. Yo también me voy. ¿Y sabes qué? No hace falta que te preocupes por mí. Fue un gran privilegio trabajar contigo. Habla, Carlos. La historia no es fácil para mí. Es evidente que se trata de una venganza que venías planeando desde hace 25 años. No es así. Yo tenía que asegurarme que tú ahora me elegirías a mí. Tengo razón. Resentimiento puro. Bueno, no lo sé, no sé. Pasé 25 años con la tristeza de saber que la mujer a la que amaba y que decía amarme me había dejado por no estar a su altura. Perdón, Victoria, pero necesité ponerte a prueba. Me condenaste por mi pasado, por un error que pagué toda mi vida. ¿Y sabes qué es lo más triste de toda esta historia? Que para mí siempre serás Carlos. Yo besé al empleado de la agencia, no a Joan Constantín. Un hombre al que sinceramente ahora no me dan ganas de conocer. Eso dices por lo que sientes por tu guardaespaldas. ¿Perdón? Tu guardaespaldas me confesó que está enamorado de ti. ¿Tú también lo amas, eh?